Sí, mira, bueno, Carlito, se está como juntando todos los materiales, así que bueno, después un vecino va a comenzar a hacer la restauración, le llegaron chapas y tirantes y algunos muebles de Nación, y de pura vida le llegó el banitori, le llegó muebles, le llegaron materiales de construcción, después, bueno, hay gente que me ha llamado y que yo, por ejemplo, como Marcelo Dottavio me ha donado bolsas de cemento, el Club Sport está esperando que, bueno, yo le diga ahora qué es lo que necesita, porque, bueno, estamos viendo de las donaciones para pedirle, y, o sea, está bastante bien, o sea, le han llevado muchas cosas, gracias a Dios, pura vida le regaló una cocina nueva a Carlito, lo cargaba, le decía yo, me lo voy a traer para mi casa, le decía. Sí. Así que bueno, vamos bien, pasa que, bueno, digamos, la persona que le va a hacer la restauración a Carlito también tiene otro trabajo, así que, bueno, de a poquito se la va a ir armando, así que, bueno, estamos ahí. Esperando. Esperando ahora para empezar a reconstruir, bueno, lo bueno es que se consiguieron las chapas, todo eso, porque, bueno. ¿Es que quedó la entrevista que supuestamente iba a hacer la Lomir con Carlitos para charlar un poco con él y que la gente lo conozca? Sí, la idea es terminar, digamos, el proyecto, la restauración, y después hacer la entrevista como campaña concluida. Así que, bueno, estamos esperando terminar eso para que él pueda conectarse con Lalo, que, bueno, fue uno de los promotores, junto a Pura Vida, de la restauración de la Casa de Carlitos, o sea, son los promotores y, digamos, como los padrinos, ¿no? La gente de Pura Vida, como bien decíamos, está haciendo llegar todo lo que se necesita para las personas que sufrieron este temporal, y ¿cómo se viene trabajando en ese sentido? Muy bien, muy bien. Estuvieron acá, bueno, lo todavía viene repartiendo. Aparte, es una fundación que no solamente se concentra en Salto, también, por ejemplo, el sábado pasado, inauguraron el GAE, que es el Teatro para Chicos Especiales, que hace mucho tiempo ellos estuvieron bailando, que creo que fue Carmen Barbieri, y, bueno, no pasó nada. Y, entonces, ellos se hicieron cargo de eso. Bueno, y tardaron como tres años en hacer todo el edificio, restaurarlo todo, y lo inauguraron. El sábado pasado, bueno, yo con una cuestión, problema familiar no pude ir, pero me dice que está hermoso. Así que, bueno, y nos están ayudando a nosotros ahora a realizar el salón acá arriba, y estamos en la etapa de acopio de materiales. Realmente es algo para destacar, es algo para imitar lo que se está haciendo, no solamente desde Pura Vida, sino también desde el propio taller, porque a pulmón vemos cómo están tratando de seguir levantando las manos y darle para adelante. Exacto, es poner una sonrisa a la crisis. Con la inundación se nos vino muy abajo el taller, en cuanto a pintura, muchas cosas, por la misma humedad se puso muy fea. Así que, bueno, conseguimos donaciones de pintura, más la pintura que teníamos nosotros. Y, bueno, vamos pintando de a poquito, de a pedazo, de, bueno, hoy conseguimos para pintar un pasillo, bueno, se pinta el pasillo, porque, bueno, como verás, está muy, muy feo, muy feo.